Andale Benji, andale Benji, Benji el valiente Amigos, Benji es muy valiente Y fuimos con el oncólogo Tilly, ven Tilly Espérame Ey chaparrita, vente para acá, vente Y fuimos con el oncólogo Y se portó super como un campeón Y es un perrito que convive con todos los perritos que se encuentran en el mundo Y ahí llegaban perritos y él convivía con ellos Y llegaban personas y él convivía con ellos Y le decía a la persona Que estaba ahí en un lado mío Que también llevaba a su perrito por una abuelita Charlie, hasta ahí Le digo, ellos no saben que están enfermos Ellos viven del día a día, cada segundo O sea, no están pensando Ay, estoy enfermo, me voy a morir Les vale, no le importa nada de eso a Benji Y bueno, el doctor Carlos, el oncólogo Que a todos les había gustado Fue el que más les gustó De los cuatro oncólogos que visitamos Yo también, es el que más me gustó a mí Ya sale, ¿viste lo tuyo? Este, y también a ustedes Fue el que más, más A todos nos llenó el ojo ¿Por qué? Porque el doctor es muy asertivo Muy, muy toqueteado Y te explica muy bien las cosas Voy a hacer un video completo para que lo observen Y qué dijo Y de la, de la abuelita y todo Y dijo que quería tomar una biopsia Y le dije que a mí me daba mucho miedo De tomar la biopsia por las arterias Que están comprometidas Por allí en el tercero del Benji Oye, vente Charlie, vente Y me dijo que podíamos tomar una punción Una, creo que se llama citología No, algo así Este, entonces le digo Pero como si me dice Ahorita mismo se la tomo Y se la meto a, a, al laboratorio Al microscopio Y con eso me doy cuenta Qué tipo de células son Me dice, muchas veces no se ve Muchas veces si se ve bien Si se observa perfectamente Los tipos de células A veces no Este, vamos a ver si con eso Y me dice, pero le digo Pero ahorita se lo vas a hacer en vivo Sí, me dice, sí, en vivo Es una agujita Se le encajaron en el tumor A Benji Y pues Benji me echó el grito Sí ha hecho el grito Pero se portó también como un campeón Se aguantó Y dijo el doctor Que había sido una muestra suficiente Que le iba a ver Ver en el microscopio Y que en unos días Bien, veía Espérame Y que en unos días Nos da los resultados De a ver que Porque él cree que es otro tipo de 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 tumor Lo que le salió Es un chaleataque Es un liposarcoma Eso es lo que le salió En la citología que le hicimos En la patología que le hicimos Y lo que él cree que es Es una adenocarcinoma Lo cual es muy diferente Tratamiento es muy diferente Y el segundo es mucho más agresivo El que él cree que es Por adenocarcinoma De salpanal se llama Por si quieren investigar un poco Ese sí es agresivo Pero también se quita Más fácil No se quita Se controla más fácil Con quimioterapia Y la quimioterapia pues Muchas veces es algo inyectado Muchas veces es algo tomado No es tan Tan agresivo Como la La Radioterapia Ni la electroterapia Electroquimioterapia Pero bueno Buen doctor La verdad que sí ¿Saben cuánto me cobró amigos? No van a creer O sea Le van a liar Un abuso lo que me cobró Me dice Pues cuánto 350 pesos O equivalente en dólares Serían 20 dólares Le digo Nada más me vas a cobrar eso Sí me dice Es que la consulta no Porque ya es Segunda revisión Nada más te voy a cobrar Lo de la Lo de la punción Es 350 pesos amigos De verdad que De verdad que Como hay doctores Que no están pensando En el dinero Que están pensando Realmente en ayudar Porque si él quisiera Me hubiera cobrado Una Una Consulta de Creo que cobra 700, 800 pesos Por consulta Pero no me la cobró amigos De verdad que Tenía que ser camarada Del doctor Luis La verdad que sí Porque Yo creo que Vienen de la misma escuela De los mismos maestros Que los enseñaron bien A no estar lucrando Nada más con las personas Sino también Pues darles una solución ¿Verdad? Y bueno Me encantó el doctor Les voy a poner el video Aguántenme tantito Unos días Ahorita a ver si puedo Y me siento Para que vean Los resultados De la ¿Cómo se llama? Del estudio que le hicimos Para ver si había Precido el tumor A Benji Ahorita no se puedo Más tardecito Hacer todo eso No me alcanza la vida Para hacer tantos videos Que les tengo que mostrar Pero bueno Esto es contenido exclusivo Para los de este canal Porque los del otro canal No saben enterar de esto Hasta que edite El video completo Así que muchas gracias Por todo el apoyo Vente Benji Ya sabes que estás a punto De ser Charly atacado Bien esquivado Benji Bien esquivado Bien mordido Charly Me encanta que jueguen Que tengan un excelente día Gracias a todos los que apoyan Comenta Comenta por favor Un comentario positivo Para el buen Benji Que tengan un buen día Y bye